Mi compadrito, bateó sus alas la ambición de mi suburbito. Libertad Lamarque, la novia de América. En su tiempo libre, Libertad practicó gimnasia, ciclismo y natación, además de usar como filosofía de vida, borrar los malos recuerdos de la mente y dejar la soberbia de lado. El resultado se evidenció en su asombrosa vitalidad. Tras la larga lista de filmaciones, actuaciones en teatro, telenovelas y temas interpretados, los reconocimientos y condecoraciones no podían faltar. Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Personalidad Emérita de la Cultura Argentina, Premio Ariel de Oro, Martín Fierro, Mejor Actriz Extranjera, Premio de la Asociación de Críticos de Nueva York, Premio Conex, Entre infinidad de reconocimientos. Libertad despidió a los 80 con un libro autobiográfico, Mis Memorias, y con un espectáculo musical llamado A Todo Tango Número 2. Arrancó la década de los 90 con otro espectáculo, Tangos y Nostalgias, y recorrió más de 15 ciudades de América. Se residenció un tiempo en Miami, siguió activa en el teatro, e hizo su última grabación musical a sus 89 años. Cantó el tema, El día que me quieras. El 24 de julio del 2000, en la ceremonia de los Premios Ariel en el Palacio de Bellas Artes, recibió su último homenaje en México, obteniendo el Ariel de Oro por su extensa trayectoria. Apareció posteriormente en dos novelas, La inolvidable Ursurpadora, que batió rating en México y fue emitida en más de siete países, y la novela mexicana Carita de Ángel. Justamente, se encontraba en la grabación de esta última, cuando el 30 de noviembre del 2000, comenzó a sentir fuertes dolores en su espalda. Consecuencia de una reciente caída, Libertad quiso terminar de grabar sus escenas, y luego fue internada en el Hospital Santa Elena de México. El diagnóstico fue una bronquitis, que derivó en una neumonía. Su estado de salud se agravó. El 12 de diciembre del 2000, a los 92 años, la reina del tango, la novia de América, Doña Líber, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los ojos se cerraron La mar que permitió el desarrollo y la difusión de la música argentina, su dramatismo y presencia, protagonizaron películas memorables, tanto en su país, como en su México querido. Lugar donde formó parte, de la historia del cine de oro. Cantó y actuó con los mejores de su época. Dejé regresar porque tú traes, porque tú traes. Jamás dejó de sobresalir por ese melodrama y esa simpatía tan únicos que la hicieron tan especial y querida. Su despedida dejó en el recuerdo de fanáticos y de sus homólogos una larga lista de éxitos que jamás perderán vigencia. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino, nadie la talla Se terminaron para mí todas las barras Después de un merecido homenaje con canciones y aplausos, las cenizas de Libertad Lamarque fueron arrojadas al mar frente a su vivienda de Miami según su última petición. Ella dijo una vez que después de algunos años de que alguien fallece, nadie lo visita en el panteón. En cambio, al mar acude toda la gente. El día que me quieran La rosa que engalana Se vestían de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán tu amor y el mío Y locas las fontanas Se contarán su amor No existirá el dolor No existirá el dolor